Música En esta ocasión voy a hablar sobre un tipo de memoria muy interesante, que es el de memoria de testigos y las falsas memorias. La memoria de testigos se refiere a un término legal que intenta describir esta exactitud y los sesgos que se producen en la memoria de las personas que participan como testigos en los juicios. Una importante característica de los estudios relacionados con la memoria de testigos es que permiten un tipo de investigación en un medio natural, en un medio real. De aquí su gran importancia para estudiar la memoria en situaciones aplicadas. La memoria de testigos despertó gran interés porque los investigadores se hacían la pregunta ¿Cuando una persona participa como testigo en un juicio realmente recuerda de manera precisa los hechos que ocurrieron? ¿Es decir, lo que expresa la persona en el juicio realmente es una copia exacta de los hechos ocurridos? Para intentar contestar a esta pregunta, muchos investigadores realizaron diferentes estudios. En esta ocasión haré referencia a uno realmente interesante que fue realizado por la psicóloga norteamericana Elizabeth Loftus. Este estudio estaba relacionado con la reconstrucción de un accidente de coche. El objetivo del estudio era investigar cómo la información proporcionada después de haber sucedido un determinado hecho influye en la memoria de los testigos que lo han presenciado. Por supuesto, en este caso se trata de un estudio del laboratorio. El procedimiento fue el siguiente. Participaron 45 estudiantes de la Universidad de Washington. Los investigadores mostraron a los participantes 7 vídeos cortos con una duración entre 5 y 30 segundos. Estos vídeos estaban extraídos de películas de seguridad vial utilizadas para el entrenamiento de los conductores. Después de la presentación de cada uno de los vídeos, se pidió a los participantes que describieran el accidente que acababan de presenciar. La variable que se manipuló en este experimento fue la forma de formular la pregunta. En este caso se utilizaron 5 formas diferentes para formular la pregunta. Esto lo que nos indica es que la variable independiente de este estudio fue la forma de formular las preguntas. Vemos que se utilizan diferentes verbos para intentar expresar en cierto modo la misma pregunta. Por ejemplo, en el primer caso se indica ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? Luego tenemos la misma pregunta, pero finalizando con el verbo colisionaron. En el tercer lugar tenemos el verbo golpearon, golpear. En cuarto lugar tenemos el verbo tocaron. Y en el quinto lugar tenemos el verbo rozaron. En referencia a la variable dependiente, esta fue la velocidad estimada por el participante a la que circulaba el coche. La variable dependiente es aquella que no es manipulada con el experimentador. Es realmente la que vamos a medir en el estudio. Como variables controladas en este estudio podemos mencionar que a todos los participantes se le presentaron los mismos vídeos cortos durante el mismo tiempo. Y además todos los participantes tuvieron que escribir después de visionar cada vídeo una descripción del accidente. Los resultados que se encontraron en este estudio fue que se comprobó que la forma como se formuló la pregunta influyó en la velocidad estimada. En los casos en que se empleó una palabra fuerte como empotrarse, es decir, se realizó la pregunta de este tipo ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? En estos casos los participantes del estudio estimaron que la velocidad a la que circulaban los coches era más rápida que cuando la palabra utilizada en la formulación de la pregunta era menos fuerte. Por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de la quinta opción que sería formular la pregunta de esta manera. ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se rozaron? Entonces los resultados demostraron que según el verbo utilizado las personas estimaban una diferente velocidad. Es decir, esto les hacía como ver el accidente como más catastrófico o menos catastrófico. En referencia a este estudio se ha intentado buscar una explicación y bueno, aquí nos comentan dos tipos de posibles explicaciones para estos resultados. En primer lugar, se podría decir que existe una distorsión producida en la memoria del participante debida al verbo utilizado y por otro lado, otra explicación podría ser el sesgo de respuesta. El sesgo de respuesta se refiere a que cuando el participante no está seguro de la velocidad de los coches ajusta su estimación a la expectativa de la persona que pregunta. Y en este caso, esta expectativa de la persona que pregunta está transmitida un poco por el verbo que ha utilizado. Entonces, no sé, nos dan estas dos opciones pero es que me parece que están muy relacionados estos dos tipos de explicación. Las dos las veo correctas y además es que nos llevan un poco al mismo sitio. El verbo influye en la manera en que contestaron los participantes. En referencia a los puntos fuertes de este estudio mencionar que este tipo de estudio puso de manifiesto que la memoria es manipulable y que puede dejarse influenciar por hechos ocurridos con posterioridad al hecho juzgado. En este caso, hemos visto que al hacer una pregunta con un determinado verbo hemos modificado la visión o la percepción que la persona había tenido de este accidente. Por otro lado, este estudio alertó a jueces y policías sobre la necesidad de que las preguntas que formulan a los testigos sean lo más neutra posibles para que no influyan en sus respuestas. Esto es lo gran interesante que veo en este tipo de memoria en este tipo de estudios relacionados con la memoria de testigos porque es un campo muy aplicado, muy real y realmente es muy importante que un juez tome una decisión correcta porque si se deja llevar por unos testigos que están dando un testimonio que no es correcto esto podría desembocar en que personas que son inocentes podrían terminar en la cárcel entonces es bastante crítico, bastante importante tener seguridad en estos testimonios. Por otro lado, estos estudios sugirieron que los testigos en los juicios podrían estar influidos por la forma en que se formulaban las preguntas y no por los recuerdos de los acontecimientos. Bueno, esto nos viene a decir un poco lo mismo que llevándolo un poco al ejemplo o al estudio del accidente de coches según el verbo utilizado la persona iba a tener un recuerdo diferente del accidente de coche que había presenciado. En referencia a estos estudios relacionados con la memoria de testigos es interesante esta referencia que hacen al concepto de interferencia retroactiva que en este caso se refiere a que la información presentada entre el acontecimiento y su recuperación a partir de la memoria es decir, a partir de su recuerdo puede influir modificando el testimonio. Es decir, la interferencia retroactiva se refiere a que un evento posterior va a afectar el recuerdo de un evento que habíamos vivido previamente. Y por otro lado, también se hace referencia a la interferencia proactiva que se refiere a que experiencias previas de los testigos también pueden distorsionar sus respuestas de un interrogatorio. Es decir, que una experiencia personal del testigo, ya no relacionada con el evento o el hecho en sí del que está testificando podría modificar en cierto modo este testimonio que está dando en el juicio. Ahora voy a pasar a comentar un concepto muy relacionado con el de memoria de testigos que es el de falsas memorias. Este concepto se refiere a aquellas situaciones en las que recordamos hechos o eventos de nuestra vida en las que estamos seguros de que ocurrieron, pero en realidad estos eventos no han ocurrido nunca. Por eso se llaman falsas memorias. Como es de suponer, el estudio de las falsas memorias constituye un campo muy importante para la investigación criminal, ya que cuando una persona está sometida a un interrogatorio, se puede producir una distorsión de sus recuerdos, sobre todo cuando las preguntas o el interrogatorio es realizado por una fuente autorizada. El estudio de las falsas memorias ha dado lugar a una gran cantidad de investigaciones que las podríamos clasificar en dos apartados. El primero sería los informes falsos espontáneos que se refieren a las distorsiones debidas a fenómenos endógenos que forman parte del funcionamiento cotidiano de la persona. Es decir, aquellas distorsiones que se producen por eventos particulares de la vida cotidiana del individuo, del testigo. Por otro lado, tenemos los informes falsos implantados que se refieren a la desinformación exógena proporcionada de forma deliberada o accidental. En este caso, se refiere a aquellas situaciones en las que, en cierta forma, se induce al testigo a contestar de una determinada manera. Aquí finalizamos este breve recorrido por la memoria de testigos y las falsas memorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!